Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro Tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud Pa' bravo yo, yo que tengo sentimiento Tengo sangre de africano y canto con gran virtud Pa' bravo yo, yo que sé lo que en la tumba es encerro y en el mundo Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo te lo digo Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo que te canto a cualquiera Conmigo no hay distinción Pa' bravo yo, pa' bravo yo Tengo sangre de africano me mató con el tambor Pa' bravo yo, pa' bravo yo Lo mismo te canto una rumba, una avalancha que un bolero Que te canto un guan guancó Pa' bravo yo, pa' bravo yo Bravo, permíteme aplaudir la forma de herida Y mi sentimiento Pa' bravo yo, pa' bravo yo No te equivoques, apuérdate bien De nuevo, sigo bravo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Ustedes también Pa' bravo yo Canten ese corito que está rosa Ustedes se lo congan Dicen Pa' bravo yo, pa' bravo yo No lo oigo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Que rico Para belé, 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 chacón Pa' bravo yo, pa' bravo yo Tengo sangre de africano Me mato por el tambor Pa' bravo yo, pa' bravo yo Oye que aquí con la típica Venezuela Y vine de Nueva York Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Paragoyo, no te muevas Paragoyo, Paragoyo Paragoyo, Paragoyo Más de que vengo yo Paragoyo, Paragoyo Yo que tengo sentimiento Te canto de a corazón Paragoyo, Paragoyo Bravo, permíteme aplaudir la forma de herir Y mi sentir bien Paragoyo, Paragoyo Y dice Deja que estos muchachos lo digan Porque ya saben ya quién es que está cantando Y que dice que ustedes son los bravos Pero que lindo Se ve que venezolano cualquiera que lo oye Yo nací en un hombre Ese que lindo A Me olvido de ser el cantante Que tú estés conmigo Si quieres besarme, si quieres quererme A mí me importa, vivo a mi manera Si soy como soy, si mis besos te doy O si tú me das tu entrega